muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y el día de hoy va a tocar hablar sobre qué personaje es porque si bien ya estamos a la vuelta del banner de Arataki bueno no de Arataki de Yelan y de Xiao que van a ser los primeros también vamos a tener detrás de ellos a Arataki y probablemente va a venir con Kukishinobu con lo cual probablemente algunos van a sacar por error o no van a querer sacar a Pito pero bueno al final puede ser que les salga por lo cual es bueno que ustedes se mantengan al tanto de qué personajes pueden funcionar o cómo se pueden ver mejor para ustedes pues el uso de esos personajes vale bien en este caso chicos vamos a estar hablando de Arataquito y vamos a continuar vamos a entrar al abismo para mostrar más o menos qué es lo bueno de Arataquito bien Arataquito tiene una forma de pelear un poquito para articular en la cual va a estar haciendo ciertos golpes y cada vez que haga ciertos golpes se va a poner en la parte de atrás pues básicamente una especie de Oni el cual va a tener cinco cargas vale una vez que tenga cinco cargas es lo único que va a hacer es va a hacer ataques continuos con manteniendo el cargado o en este caso no lo hace porque pues no tengo las cargas entonces se va enseguida se va a hacer eso ese tipo de ataques cargados que están viendo entonces con lo cual él va a aumentar su daño obviamente cuando tenga su última pues se va a imbuir y hoy te lo voy a mostrar un poco más y pues bueno va a terminar haciendo pues mucho más daño como pueden ver en pantalla hace un momentito antes de entrar al abismo pues les estaba yo mostrando la mejor combinación para Ito si bien Ito es un personaje de Geo que podemos decir que no es que sea de los mejores del elemento Geo tampoco es que sea Pocho de algunas combinaciones de Geo son muy fuertes como pues una de las que les voy a mostrar bien Arataquito saca su potencial de el personaje Goro y en este caso de Albedo pero pues como no tengo Albedo pues bueno nos quedamos sin ello entre las mejores combinaciones que existe para combinar a Ito pues nos mencionan que Raiders debe ser la batería de este personaje aunque pues ya prácticamente va a llevar tres elementos Geo con lo cual digamos 3 Geo llevaría aquí en esta posición digo al revés llevaría en esta posición al personaje Albedo esto debido a que recordemos que Albedo bueno le puse ahí a este como se llama a otro personaje Geo pero no pasa nada y con lo cual pues estaría haciendo una combinación recuerden que Albedo pues pone un campo en el piso con el cual cada vez que se esté golpeando dentro de esas rosas pues va a estar haciendo daño y Ito de por si ya pega mucho daño con sus ataques cargados y posteriormente Goro va a estar pegando en el campo con lo cual va a incrementar aún más el daño o en este caso la defensa de los personajes obviamente si Ito aumenta su defensa pues va a aumentar también su daño con lo cual es un combo bastante aceptable recuerden que en el caso de el elemento Geo recibe una modificación de daño tipo como el elemento fuego a hacer consonancia y además recuerden que Goro se ve reforzado por más personajes Geos hay en el equipo normalmente se pondrían 4 pero en este caso no se pone 4 para pues obviamente el tiempo en el que Ito va a estar fuera del campo recargando su ultimate pues bueno aprovechamos para pegar un paso con la raiden y recargar rápidamente a los otros compañeros si bien no creo que sea necesario podríamos poner un veneno en este lugar pues bueno es la combinación que la página que yo le tengo bastante confianza pues es una de las que menciona pero recuerden que esto siempre va a ser situacional y pues bueno es lo que pasa con Ito como vamos a jugar con Ito y si vale la pena usar a Ito y en qué situación por ejemplo Ito podemos poner ahí el toro podemos ir pegando haciendo cargas como pueden ver ahí aparece atrás el Oni que es lo que yo les mencionaba y cuando tengamos 5 cargas pues bueno vamos simplemente activar la ultimate activamos el torito por si no hemos cargado todas las cargas y empezamos a pegar obviamente mi Ito no va a pegar mucho porque pues obviamente no es un Ito mamadísimo y pues bueno vamos a seguir aprovechando pegando las cargas el torito nos va a dar dos cargas más con lo cual vamos a aprovechar para hacer otros cargados antes de terminar el ultimate y bien eso pues prácticamente es el personaje Ito voy a abandonar aquí porque realmente no me interesa que vean ustedes más de eso sino realmente decir vale la pena tener a Ito bueno Ito como tal es un buen personaje no considero que sea malo es muy divertido las frases que dice la forma de ser de hecho cuando nos presentaron esa fue uno de los eslogan con lo cual vendieron a Ito tiene una historia muy bien trasfondo además si eres mujer y waifu y te gustan los tipos más malos pues bueno este tipo tiene cuadros por todos lados y no supongo que la pichula también tenga pito tenga pito también tenga cuadros en la pichula pero bueno eso ya queda imaginación de cada quien se lo dejo a las chicas y además el tipo es gracioso es divertido y pues bueno va a tener nuevamente una interacción con un personaje nuevo que va a venir que en este caso va a ser Kuki Shinobu que es uno de los personajes que realmente espero y pues bueno esto es Ito no hay nada más trasfondo de él si necesita como tal de otros personajes para sacar máximo potencial esto no quiere decir que sea un mal personaje pero bueno debido a la consonancia y el tipo de elemento Geo pues bueno le cuesta un poquito pues bueno como fueron con este funcionarse con otros tipos de composición si bien no va a ser el top 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 de daño de los tres que están ahorita pues bueno está esa funcionalidad de que es un DPS y que bueno puede llegar a gustarle a uno y a otras personas no así que bueno este hito formas de armarlo pues bueno podríamos hablar del set que sería la cáscara de sueños opulentes considero que sería el mejorcito para él pero también se puede armar de otras formas que pues bueno no voy a hablar aquí porque me voy a extender su arma pues obviamente sería su arma principal o esta arma de la sombra blanca que consideré que serían las mejores igual puede usar la de la médula de serpiente que también sería muy buena para él pero bueno eso ya depende de lo que ustedes tengan y lo que quieran armar así que vamos a pasar al siguiente personaje para que podamos hablar de este y ver que podemos sacarle para que ustedes aprendan más del personaje y sepan a quién tirarle realmente en el banner bien chicos ya que hablamos un poquito sobre hito toca el turno de hablar de xiao porque pues xiao va a ser el personaje que va a quedar más cercano con yelán sé que muchos ya habrán notado que es el tercer rerun de xiao o sea que ya algunos ya lo deben de tener o ya saben cómo funciona pero nunca está de más hablar un poquito sobre el personaje como pueden ver en pantalla tengo el equipo que se supone que debe ser el mejor equipo para xiao si bien hay otros equipos que han salido y probablemente la actualización la información de donde sacó este pues esta build ya son atrasadas recuerden que esto es situacional yo les presento lo que encuentro en internet y les hablo un poco pues obviamente de los personajes si bien en mi cuenta personal no tengo a xiao porque pues no me ha habido la manera de poder sacarlo y pues no he decidido sacarlo tampoco esto tengo que decir lo claro posible dejo un por aquí un besote y un cálido abrazo a mi amigo yuki que pues siempre me permiten ya mis subs que siempre me permiten usar sus cuentas precisamente para hablar de estas cosas dirán probablemente que como con hito probablemente dirán bueno aunque hito si lo tengo dirán que a lo mejor hablo huevadas porque no he jugado el personaje no es difícil entender un personaje cuando ya entiendes cómo funciona el juego hasta cierto punto si bien no tengo la experiencia de jugarlo y saber la mayor es la mayoría de los secretos de cómo puede enfrentar xiao a diferentes eventos pues si les he hablado puedo hablar un poquito de manera general bien xiao al igual que hito pues básicamente son dps no hay mucho mucha tela de dónde cortar sobre qué puede hacer el personaje básicamente hace daño cómo lo va a hacer bien xiao tiene su habilidad de que básicamente se tira hacia adelante y obviamente a los enemigos que les pegue les va a aumentar el daño xiao si obviamente pega con el primer con el primer tiro hacia adelante va a aumentar 15% más su daño cada vez que lo haga obviamente con las constelaciones va a aumentar a tres cargas con lo cual pues bueno también va a ser mucho más daño además de eso xiao va a entrar en un estado obviamente al usar su ultimate va a entrar en un estado en el cual va a poder brincar una altura más de lo normal y va a estar atacando de arriba hacia abajo con lo cual pues bueno cada vez que pegue un cabezazo porque así lo llamamos de costumbre cada vez que pegue la lanza al suelo viniendo de arriba hacia abajo pues va a aumentar más la cantidad de daño que haga esto a su vez también le va a afectar a él en la cantidad de vida que va a perder que por cada cabezazo que haga pues obviamente va a perder una cantidad proporcional a ese a ese daño creo que ese daño una cantidad fija no recuerdo exactamente pero sé que va a perder una cantidad de daño del 2% de vida vale cada vez que haga eso por segundo perdón mientras esté en el estado de esa habilidad bien como ya lo dije los personajes que van a acompañar en este caso allá o pues van a ser ven esa carosa y john lee la razón de esta combinación es sencilla primero que nada bennett va a poner un campo en la parte de abajo va a poner un campo en la parte de abajo donde va a aumentar pues obviamente el daño de ya o mientras esté haciendo los cabezazos donde está cayendo ya o debido a la forma en que ataca ya o pues no va a permitir que éste pues obviamente se mueva del lugar que pinta aquí por ejemplo saca rosa con el equipo de sea bueno fácilmente saca rosa lo que va a permitir es que juntes a los enemigos donde está echado pegando los cabezazos donde está la última y de bennett y pues bueno obviamente va a pegarle a más enemigos con lo cual va a permitir que ya o haga más daño y permita robar más tiempo en el abismo con lo cual es una estrategia muy buena que pinta aquí en este caso song lee si bien song lee ya no pintaría como a cierto punto tanto porque ya tenemos a bennett sería como una pérdida de tiempo pues usar a los dos del mismo equipo no quiere decir que no se puedan usar para este caso si queremos una combinación muy fuerte pues bueno pondríamos a song lee como protector de xiao recordemos que ya o en este caso va a estar perdiendo vida y obviamente más lo que le peguen va a perder más vida por lo cual lo pueden terminar matando de una manera u otra pues con song lee permitiríamos que si tiene una alta cantidad de escudo pues básicamente va a permitir que éste pues permanezca protegido y solamente tenga una pérdida de vida basado en su en su habilidad con lo cual está bastante bien y viene pues no va a mantener curado mayor del 75 por ciento con lo cual nunca se nos va a morir el xiao por así decirlo otra de las combinaciones que tenemos que hablar y uno de los puntos fuertes de xiao o débiles por así decirlo porque considero que el punto débil de xiao y hay que decirlo es que xiao no funciona como todos los los anemos los personajes anemos que quiero decir con esto la mayoría de los personajes anemos por no decir todos cuando pegan a un elemento y hacen ese fuego agua viento no perdón fuego agua electro y hielo cambian su elemento y obviamente pueden hacer combinaciones de elementos y esto incrementa el daño o da bonificaciones en base a los elementos con los cuales haga reacciones xiao va a pegar puro anemo de daño con lo cual pues bueno va a perder esa capacidad por lo cual xiao no se puede armar como un personaje anemo con el set de sombra esmeralda por lo cual hay que tener en cuenta esa parte de xiao y si bien sacar osa va a poder bajar la resistencia como song lee por lo cual no considero que sea una buena combinación porque estaríamos aplicando dos no sé cuál sea el límite como tal de la bajada de resistencia de la combinación de anemo con la habilidad de song lee considero que debe haber algún tope no ha ido hasta ahorita y si alguien lo sabe lo dijaba vaya bajito en los comentarios pero de acuerdo a la suma serían 20 de song lee y 20 y 40 de sacar osa pero sacar osa al elemento en el cual haga reacción su elemental con el set de de sombra esmeralda pues sería un 60 por ciento de bajada de resistencia pero no sé si sea acumulativo por lo cual probablemente lo máximo sea 40 a un solo elemento así que bueno vamos a ver vamos a dar un poquito de chachara vamos al a ver cómo funciona a xiao y pues bueno que usted se den una idea de si realmente le gustaría tener personaje o no y tirar por él esto es para los nuevos bien en este caso lo primero sería poner a song lee para evitar que pues nos metamos en problemas esperamos que junte un poquito a yo lo tirado antes esperamos que junte a los enemigos los dejen piedra ponemos la vida de xiao y simplemente nos ponemos a brincar encima de ellos como que está loquito y pues bueno como pueden ver todos están juntitos y están recibiendo el daño yo estoy perdiendo vida pero como tenía bened ahí por así decirlo pero bueno no me voy a morir nunca ahí vuelven a salir otros enemigos o hacemos la misma estrategia bueno en este caso se me ha ido el el meteoro volvemos a hacer lo mismo además bueno ahí me mataron a sacar osa pero bueno sacar osa como siempre echando a perder el vídeo pero no pasa nada y pues bueno seguiríamos con la misma estrategia y dale uno tras otro y sacando los personajes los enemigos de el abismo y logrando con tener las tres estrellas bien cosas relevantes en xiao bien vale hay muchas armas que pueden funcionar a xiao recuerden que es un dps tenemos que tratar de buscar la mayor cantidad de daño crítico lo mismo pasaba con este caso de hito precisamente porque son de peces puros no considero que necesita recarga energía ya llevamos a sacar osa para la consonancia por lo cual pues bueno va a aumentar su recarga de energía de xiao además bennett no es que tampoco recargue poco bennett cada vez que pega con su habilidad pues recarga rápido y songly pues también no es que de poquitas partículas con lo cual está bastante bien equilibrado en el equipo los artefactos existe el nuevo set de xiao que en este caso no lo tiene mi compañero creo no lo tiene que sería el deceso del cinabro vale que sería este que está aquí estás y nada más tiene una pieza bien este es el que obviamente hasta ahorita considero que debe ser el mejor de xiao pero bueno habría que probarlo yo no tengo a xiao para probarlo así no les puedo decir pero eso no quiere decir ni quita menos relevancia al set que está usando mi amigo yuki que son dos piezas del sombre esmeralda esto recuerden que en xiao no se aplica no se aplica el efecto este de las cuatro piezas del sombre esmeralda que es la resistencia disminuida por lo cual no conviene usar a xiao de cuatro piezas de sombre esmeralda por lo cual se pondrían dos piezas donde nos den 18 de ataque que es lo que antiguamente se usaba y 15 de anemo para sacar el mayor provecho a xiao sino pues el set de cinabro que sería el más nuevo actualmente repito esa es la combinación de xiao y si les gusta o les llama la atención pues bueno ya queda de cada quien vale la pena tirar poshado bien con la pega de que pues no vas a poder hacer elementales con él y que es un dps puro anemo pues sería lo único considero malo de ahí en fuera de que sea mal personaje para jugar no tiene un ataque muy elevado y con el nuevo set pues se va hasta las nubes o ataque y si tienen los personajes correspondientes como acabo de mencionar o alguna otra combinación mucho más fuerte pues bueno están esas opciones así que chicos vamos ahora sí con gelán que es la que estaban esperando y espero que les haya gustado pues mi plática sobre ya muchísimas gracias yuki y vámonos ahora sí con la presentación o lo que debería ser el ideal para el equipo de llenar vale vamos por allá muy bien chicos si bien el personaje gelán no ha salido hasta el día de hoy en la página que sigo como ya he dicho que los voy a dejar en la descripción game with se llama allí he checado muchas will y la verdad es que probado varias combinaciones de ahí que mencionan con diferentes personajes vienen tanto para personas free to play como para personas que tienen por todos los personajes o tienen los personajes que requiere pues el personaje que quieran usar esto aplica para todos así que los invito a que vayan a game with es bastante bien bien información de armas y demás sé que esto puede como un comercial pero bueno en fin toca hablar de yelán qué personajes pueden ir bien en combinación en yela si bien hasta el día de hoy no han salido las combinaciones locas porque recuerden que lo único que hemos seguido o conseguido son links información de personas que han usado la beta que no son ni bien los mejores creadores de personajes o los mejores las mejores personas para combinar vale personajes esto obviamente va a cambiar probablemente con el meta cuando ya salga y la van a aparecer nuevas combinaciones la gente va a usar nuevos personajes etcétera bien esta combinación que voy a mostrarles chicos considero que es una combinación bastante sólida debido a que por la capacidad de yelán de su habilidad de ser pues llamémoslo de peces soporte vale porque realmente todavía no está definido su rol como tal por las constelaciones al parecer puede llegar a ser en la constelación 6 dps bastante alto pero en su función en la mayoría al parecer va a ser un sub dps o lo que conocemos bueno en mi caso común de peces como un soporte de ps bien qué personaje usaría yo con congelan si llega a salir bien ustedes se preguntarán por qué tengo yo emilia a caer de kazuha y adióna aquí bien primero que nada yo emilia yo emilia gelán tiene una habilidad creo que el nivel 70 80 la cual va a permitir que por cada elemento que tengan aquí ya va a incrementar si no mal recuerdo un 10% del daño de los de sus su daño de ella si no mal recuerdo tengo un segundo chico aquí hoy se me fue bien a ver si lo perdí sí aunque ya para quitar va a tener con uno de sus talentos pasivos que cuando en el grupo hay cuatro diferentes elementos pues el hp máximo de gelán va a aumentar bien con lo cual pues bueno tendríamos que gelán va a tener un 30 por ciento máximo con este equipo con lo cual estamos hablando de que si gelán hacemos un personaje como mínimo de 20 mil de vida con un 30 por ciento más estaríamos hablando de que tendría unos seis mil más de vida o sea casi la mitad de la vida de lo que tenía con lo cual el equipo además tampoco es malo en qué sentido bien para empezar tenemos esa parte de gelán además gelán les va a dar en constelaciones más altas les va a dar más vida a los compañeros con lo cual también se va a ver beneficiada esto con la constelación número 4 en la cual les va a dar 10 por ciento por cada por cada personaje que les digo perdón les va a dar 40 por ciento como máximo de vida a los compañeros con lo cual se va a ver beneficiar bien gelán es un personaje que va a ser armado a vida si bien yo considero que los estatus que debería llevar como tal gelán deben ser vida probabilidad crítica y recarga energía estos usándolos con el set del emblema porque con el set del emblema porque el set del emblema va a permitir que el personaje obviamente saque su mayor potencial de daño retomando que en este caso el set de emblema va a ser este de aquí no perdón es el del cinabro este es el emblema vale el emblema es el que usa shogun riding vale solamente aquí vamos a buscar en ese caso del específico que él se tenga la mayor cantidad de vida vale no les voy a decir como tal como armarla porque todavía no haya salido el personaje pero bueno les doy una idea esto no quiere decir que sea el único set con el cual se puede armar a gelán se puede armar con diferentes ser por ejemplo dos piezas de agua dos piezas de emblema dos piezas de nobleza etcétera hay diferentes combinaciones debido a la multifuncionalidad del personaje que puede ir a dps puede ir al soporte pero bien el caso más parecido que tenemos a gelán es sin que recuerden que sin que va cada vez que los enemigos cada vez que uno de nosotros va pegando cuando los ataques normales los personajes van pegando pues él va desencadenando unas espaditas no tengo que explicar cómo funciona la espadita esta altura todo el mundo creo que ya no sabe pero bien vamos a tratar de explicarlo un poquito más y en el gameplay tratar de usar como ejemplo a sin que bien en este caso sin que es distinto a ella porque obviamente no se arma vida pero bien ella se va a armar a vida como pueden ver toda la vida que le podamos poner a gelán la va a beneficiar en todos los sentidos ahora que tienen que ver yo y miya kazuha y diona con de la si ya hablamos en general de gelán bien diona como tal recuerden que va a ser un personaje o es un personaje de crío con lo cual crío y agua va a permitir congelar a los enemigos si bien diona no tiene una capacidad de congelado muy alta sí que tiene una capacidad de curar y defender bastante bien con lo cual va a permitir proteger al equipo con un escudo y además va a permitir dar curación eso sin contar que en la constelación número 6 de diona va a permitir dar 200 más de maestría con lo cual recordemos que como en este caso vamos a llevar a gelán que es un elemental de agua vamos a llevar a yo y milla un elemental de fuego ya cae de kazuha que es un elemental de anemo que va a bajar resistencia vamos a meter un daño bastante considerable obviamente vamos a perder las consonancias por así decirlo porque vamos a tener una construcción al cual vamos a tener un poquito más de resistencia no así de daño con lo cual un 15% para todas las resistencias con lo cual vamos a aguantar un poquito más el equipo vamos a perder la doble consonancia por ejemplo de fuego de fuego pero bueno en donde vamos a recuperar ese daño recuerden que llegan repito sobre ver beneficiada de la vida con el set de emblema va a recargar más rápido vamos a optar con el set emblema en ponerla como soporte y en este caso terminaríamos poniendo a yo y milla como el dps recuerden yo y milla es un personaje que pega mucho con ataques normales cualquier otro personaje que pega con ataques normales como inclusive pudiera ser yato podría ir en esta posición recuerden que esta combinación es solamente situacional y no depende de en este caso de que a usted a fuerza tenga que usarla puede ser la combinación que usted quiera y muy bueno y eso depende de aquí pero bueno esta es la que yo usaría con lo cual yo y milla estará sacando más provecho a la habilidad del ultimate de geland con lo cual más la protección de diona más eso estaría haciendo si no mal recuerdo vaporizados y estaría sacando bastante potencial el personaje cae de kasuhara recuerden que también puede juntar a los personajes con lo cual pues no hallo muy bien qué ubicación tendría el aquí aparte de bajar las resistencias creo que también en su constelación si no mal recuerdo en una de sus constelaciones o talentos no recuerdo da maestría creo que este de aquí da maestría con lo cual también va a beneficiar a la combinación de hidro con fuego que sea vaporizado con lo cual va a ser creo que doble de daño o 1.5 más de daño más con lo cual está bastante bien nivelada la lo que es el cómo se llama en el equipo bien vamos a ver un pequeño fragmento porque quiero que les mostrarles más o menos qué es lo que estaría pasando cuando saquemos a yela recuerden que en este caso solamente es una muestra no quiere decir que esto es lo que va a pasar eso ya depende de cada quien yo no puedo por así decirlo medir qué es lo que podría pasar solamente les voy a mostrar lo que yo considero que deberían saber sobre el personaje y que probablemente les puede ayudar muchísimo a decidir si vale la pena escoger a yela sobre otros personajes como puedan ser hito como pueda hacer ya bien cómo funcionaría este team bueno fácilmente primero vamos a usar a nuestro amigo para acercar vale obviamente vamos a tirar esto aquí y cada quien puede tirarlo como quiera al fin de cuentas no hay una combinación específica la que sí debe haber combinación específica es quizás tirar primero la habilidad de yela como en este caso fue sin yo y luego empezar a pegar con yo y así bien está yo me ya no pega mucho porque obviamente en mi amigo yuki que nuevamente gracias de un besato un besato un besato un beso en el corazón en espaldita donde tú quieras que siempre está ahí para apoyarme me está apoyando con su cuenta como pueden ver no es mío yo no tengo esos personajes pues bueno esto es lo que estaría haciendo yela prácticamente es pegando con las espaditas como pueden ver en este caso aquí tiene esas espaditas en el caso de yela van a ser los dados y pues estaría haciendo esto mismo que sin que solamente que en este caso llegan lo va a hacer en vez de las espadas que podemos ver ahí arriba pues van a ser unos dados los que va a estar tirando yela y bueno eso es lo que va a hacer el personaje bueno bueno elemental perdón ahí me acaba de corregir mi amigo cristóbal que está en el chat que no es maestría lo que da este perdón casa es bono elemental así que pues bueno es prácticamente lo mismo va a ser más daño elemental en este caso yo y milla o la personaje que esté pegando con lo cual pues viene bastante bien para incrementar el daño así que chicos esto es lo que considero que va a ser yelán más adelante lo voy a traer la guía espero salga el personaje o alguno de las de los suscriptores logre sacarla pues bueno les traeré si se me antoja luego la guía sino ya saben que como siempre pueden suscribirse comentar y compartir o venir a verme en el stream y hacerme las preguntas sobre el personaje que usted quiera yo con mucho gusto voy a tratar de ayudar y explicarles todo lo más posible si me he equivocado en algo recuerden que pues bueno esto lo hago fuera de mi trabajo normal lo hago porque realmente me gusta el juego y trato de apoyar si comenta un error les pido una disculpa y como siempre es de humanos era yo soy ver chicos me despido no sé antes decirles a mi conclusión que se me estaba olvidando es si realmente les hace falta un personaje como en este caso sin que porque quieren llevar dos equipos por ejemplo uno de fuego y uno de hielo y no tienen otro personaje similar sin que pues bueno es una buena opción optar por yelán si realmente les falta un dps cualquiera los dos ya sea hito o ya sea ya o pueden venir bastante bien sobre desperdiciar a ángel a pero si no chicos creo que la mejor opción a día de hoy por su variabilidad y no su tan limitada variabilidad como puede hacer en el caso de hito como puede ser en el caso deseado que vienen limitados porque no pueden ser más elementales debido en el caso deseado porque como ya dije no puede mezclarse su daño con otros elementos precisamente porque personas lo bloquea y en el caso de hito pues bueno solamente va a pegar elemental de geo con lo cual solamente va a sacar mayor potencial en ese sentido no va a poder pegar más daño por otros lados y en el caso de yelan sí porque ya no lo vamos a poder usar con diferentes tipos de elementos por ejemplo crío con hielo y con hielo perdón agua con hielo agua con fuego agua con electro hay diferentes combinaciones con lo cual está muy polivalente o muy versátil personaje para que ustedes lo puedan usar así que yo personalmente optaría por yelan pero bueno ya eso depende y no quiero obligar ninguna opinión recuerden que esto es mi opinión personal y esto solamente son palabrerías que yo digo para apoyarlos a ustedes así que chicos yo soy vir me despido no sean tencidas de salud a su princesa échale muchas ganas y nos vemos hasta la próxima bye